todo esto que ves y escuchas es el espectáculo de sonido california sonido california hoy se hace presente el líder el líder de brocklin new york california adelante ruby que comience la música que motiva vamos a ir ayer esta noche queremos saludar a la banda que nos acompaña y arriba méxico vamos a comenzar a bailar venga suena ahora dice suena la cabina baila la cabina tomase ayer vamos a empezar de esa manera y que la banda se motive de esa manera puro pichicuatro puro pichicuatro puro pichicuatro suena la cabina baila la cabina puro pichicuatro puro pichicuatro venga mi chambaco venga mi carnal pichic happy swing 60 let's go ya puro pichic puro pichic suena puro pichic puro pichic Cali, 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 California Suenale, suene Tócale, que, tócale, que, tócale, que, tócale Ya échale jalado, ya échale jalado Que suene bala, vámonos Dice, sácala a bailar Que suene bala, que de serio no va a parar Para ibar solar Venga para Silva, chiferito todos mis carnales, puros incansables, puros inalcanzables, puros inalcanzables, puros inalcanzables. Ahora, ahora, y que suene, échale, pura nueva era, 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 dice, imparable, borrales, toda la bandera, ahora, duro blueprint barrio, que suene a mis carnales, pura nueva era, ahora, dice, sale, y que suene, suena la cabina, mire la cabina, báilale, pásale, ahora, dice papi guerrida, no voy, pisa los neos son, pura pinche bugre, pura pinche bugre, hoy, siempre con el puro, pero, puro, 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 cali, 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 Venga a mis canales, sonra, yuli, pasillo, príncipe, venga para cerco, para Iván, yadicha, venga para guardito, para cháveres, mi canal es Pocky, me cocino, capulín, ese es bien, 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 el pillo, bravo, hoy, pichi, bravo, hoy, esta doce, hoy, todos mis canales, que sueles, puero, bro, y barrio, llego a mi carnal, ese es Pocky, sangre, solidera, mi carnal, Llegarro a los amagos sonideros, puro trascarlita, puro trascarlita, puro trascarlita, la bella, ahora, suena, sale, sale, ahora, puro restar, puro restar, échale, yeh, 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 vámonos, dice, 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 ahora Ahora, vámonos, suena mis canales, suena puro Pixi, puro Pixi Cuatro, puro Pixi Cuatro, puro Pixi Cuatro Y ahora, la regla del guapa que suene, es a Pixi Tipsi, la Tipsi, la Tipsi, la Tipsi, la Tipsi, la Tipsi Suena, 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 todos mis canales, y yo todo lo soy, grabame de aquí, aquí y a donde sea, estamos donde quieras, puro Pixi Barrio, que suene la cabina, papá Suena, suena mis canales, de una Pixi Cuatro, puro Pixi Cuatro, puro Pixi Cuatro Joga Pixi Cuatro, venga a mis canales, y ahora me gustamos la Tipsi, para algo, para algo, para qué, el tío, Axi, para Jenny, para Mari, para Lili Suena mis canales, y todos mis canales, puro niño malo ese, suena de oro, todos en rayos, en vivo, y esos Pixi Cuatro, puro Inalcanzable Suena, 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 al contrario, serás, desaparecido, ay wey, ese Johnny Boy, todos mis canales, todos si seremos, como si subimos, 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 Para el chilebrito Para el chilebrito